Estamos trabajando en una videoconferencia junto a los integrantes del Consejo Superior de nuestra Universidad a fin de abordar una agenda de temas que nos parecen muy trascendentes. Entre ellos hemos definido cuál va a ser la valoración de todas las actividades de acompañamiento pedagógico que hasta el momento se vienen realizando. En ese sentido el Consejo Superior valida las actividades que se llevan a cabo en cada una de las unidades académicas en las distintas modalidades y a partir de ahí algo muy trascendente en su artículo primero va a garantizar lo que es el acceso a la educación superior de todos nuestros estudiantes. Este tema ha sido ampliamente debatido en todos sus aspectos y también como nota distintiva en los puntos finales de esta resolución se va a aprobar también la toma de exámenes virtuales a los alumnos que se encuentren ya finalizando su carrera, el tema de trabajos finales de graduación, de tesinas o bien también los proyectos de trabajo final que deben exponerse y rendirse como digo de manera virtual. Esto es un avance muy importante porque justamente convalida y también genera los resguardos legales necesarios para que todas estas actividades se cumplan ampliamente en nuestra universidad. Justamente también en esta resolución se le encomienda a las distintas unidades académicas que lleven adelante los procedimientos y los procesos necesarios para poder darle justamente la presencialidad a aquellos que no han podido asistir y acceder a la manera virtual. En ese sentido, de hecho, estas condiciones en las cuales se tendría que garantizar la presencialidad tienen que ver también con decisiones a nivel nacional y a nivel provincial cuando se retorne a las actividades presenciales bajo las condiciones que se determinen en aquel momento. Pero, repito, lo más importante es garantizar justamente el acceso a la educación superior de todos nuestros estudiantes de la universidad.